Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Como veis, hoy te la hemos invitado. Se trata del amigo Juan Almiñana, que es un lunático linuxero, amante de la música y de los tatuajes. Ahí yo no coincido porque, bueno, luego vamos a hablar de temas tatuajes. Vive en Valencia, que es la tierra de la flora de la paz y del amor, capital, en Valencia capital, y desde no hace mucho conoció el software libre. Aún es un poco novato en este mundillo, pero le apasiona como el que más. Dice que ha aprendido mucho en Salmorejo Geek.com. No se mentira, lo acabo de inventar, pero bueno, ahí lo dejo yo también, porque tengo que hacer autopublicidad. No, luego me explico. Y también dice que le parece genial la gente multisistema, aunque él únicamente utiliza el sistema de pingüino. Se considera tímido, ahí coincidimos. No sé si asocial, yo soy muy asocial. Y también le cuesta hablar en público. Bueno, evidentemente aquí en Salmorejo Geek, en la charla de Salmorejo Geek, porque aquí yo siempre saco lo mejor de cada persona que viene. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, hijos de rock and roll. ¿Qué hay, Yoyo? ¿Cómo estamos? Yo encantado. Pero encantado, encantado. Bueno, agradecerte, agradecerte que hayas venido, porque como hemos visto la presentación, Juan es tímido. Y bueno, le ha costado un poco, porque a la gente, yo impongo esta guapura que yo tengo y esta cosa. Por cierto, yo soy Yoyo308 en Twitter, por si me queréis seguir ahora, que diga lo suyo de mí. Es que yo tengo una costumbre en mi podcast, digo, hola, ¿qué tal? Soy Yoyo308 en Twitter. Y eso va como pegado, pegado a mi nombre. Yoyo308 en Twitter, pegado. Bueno, antes que nada, primero que todo, dinos tu Twitter, todos tus sitios donde tú te sueles mover, que luego, evidentemente, lo vamos a recordar al final. Y luego, en Telegram o por donde quiera que nos contactemos, me pasas una lista para que yo leje luego las notas del episodio. Pues, a ver, primero que todo, quiero agradecerte que me hayas llamado para estas charlas, porque después de ver toda la gente que ha venido aquí, de verdad te lo digo en serio, que me he quedado sorprendido. Porque, no sé, de la calidad de, pues, ¿qué quieres que te diga? De Juan, Juan Febles, de Manuel, de Carla, de, bueno, de tantos otros. Pero, bueno, yo por mí encantado. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo, de verdad. Y por lo demás, pues, me podéis seguir, como digo, en todos los vídeos. Soy JuanJJ en YouTube, Juan Almuñano en Twitter, jj.linuxeroerrante en mi cuenta de Instagram, y en un blog que tengo perdido hace ya un año y medio, si alguien me quiere ver en las entradas antiguas, quiere echar un vistacillo, es linux rayadas y más. Ahí, porque yo no tengo más. Muy original, linux rayadas y más, linuxeroerrante. No, empecé con muchas ganas, pero la verdad es que lo he ido dejando. Sí, es lo que pasa, ¿no? A mí me he pasado muchas veces de gente que me ha dicho, oye, ¿por qué me voy a poner linux para probar? Y al tercer día, sí, ¿puedo me traer Windows XP? Y esto no es lo que yo esperaba. Me acuerdo que decía, a todos los amigos le dije, me voy a hacer bloguero. Hostia, qué bien, mira qué guay y tal. Pero, al final, la cosa pasó a menores, vamos. Pues, el otro día, un familiar de un hermano mío me llamó porque le puse linux min hace, yo qué sé, 15 años, porque dice que ya, que parece que no le va. Que ya, que... ¿Lo ha actualizado? Que vaya que se lo reinstale. Y le he dicho, envidia, fuck with you. Nada, ya no. Hace siglos que no, porque es un muy pesado de estos que... Es que el messenger no me funciona, no sé qué. Hombre, estamos... Sí, como el cuñado, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo ya dejé de... ¿Cómo se dice? De evangelizar sobre Linux porque no merece la pena. Quien esté en este sistema es como tú o como yo porque nos gusta, porque tenemos esa curiosidad. Tenemos que llegar por devoción, por curiosidad, por admiración, porque, no decirlo, como dicen nuestro amigo Paco Estrada y Juan Feble de Postalinos y Paco Estrada de Compilando Podcast, que no hay que estar por obligación. Al Linux se llega por devoción y por curiosidad. Y en tu caso, pues, me consta que es así y en el mío también. Entonces, yo ya paso de evangelizar. Si te gusta Linux, oye, investiga que yo me he hecho a mí mismo. Yo me he hecho a golpe de Google. Yo no he ido dando por culo a cinco mañana a nadie diciendo, oye, ¿esto cómo se está? Yo no sabía algo. Google, 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 Google y ya está. Ya, me parece muy bien. Yo he instalado algún sistema a alguien externo, a mí, porque yo me he instalado un montón. Ha sido Windows. O sea, Linux creo que no he instalado a nadie. Creo que no he instalado a nadie. O sea, que... No, no, no evangelizo con Linux, ni mucho menos, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Yo hubo un tiempo que sí, en mi casa se corrió la voz que yo, por hacerle un favor a una amiga, le arreglé el Windows. Y ya, pues, esa amiga, boca, 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 boca. Y mi casa parecía en la tienda de informática del pueblo, digo. No, no, no. Cobra. El primero, el segundo, el tercero, y horas y horas y horas, no. Y ustedes venían con Windows Vista y con Windows XP y toda clase de mierdas. Y nada, digo, mira, en la parte de abajo del pueblo hay una tienda de informática, un muchacho muy apañado, se llama Antonio, ahí vais, y le pides presupuesto y ya está. Además, yo que me gustaba esa muchacha y no me hizo ni caso, digo, yo tampoco no tengo nada que hacer, entonces fuera de Windows aquí. La muchacha no me hace caso y yo aquí no tengo nada que ver con Windows. Porque si le hubiera sacado un beneficio de una cita, de salir, pero si no le ha sacado nada arreglo de Windows, a tomar por culo a todo, venga. La mujer es muy mala, muy mala. Bueno, ¿cómo conociste tú la informática? Pues es curioso porque, no sé, parece que yo de 10, como tú que igual llevas 20 años o 22, los que lleváis, ¿no? Tú y mucha gente, ¿no? Pero yo empecé tarde, yo empecé en el 2004 ya, que tenía yo ya un pelo en la cara y en otros sitios. A mí ya me había caído el pelo prácticamente cuando conocí Linux, ¿no? Yo me acuerdo ya en el 2016, ojo, que estamos diciendo aquí al lado, ¿eh? Yo ya estaba cascado un poco de Windows, de las pantallas, del, bueno, de todo, ¿no? Me apetecía porque empecé a meterme en cursillos de estos de Udemy que hay por internet y hacer cursillos y tal y, claro, a mí Windows no me decía nada, ¿no? No me servía para nada. Y reconozco, me acuerdo yo, que Linux sí que lo conocía, pero recuerdo que cogí información de Mac y todo para ver si yo digo, ¿qué me hago? Me pongo Linux, me pongo Mac. Y un compañero, un conocido de mi mujer, que es muy linuxero, muy ubuntero, pues le comentó, porque ella toca mucho lo que es el Himp y, bueno, el Photoshop y todo esto, ¿no? Sobre todo el Photoshop. Y este chaval pues se lo dijo, dice, oye, ¿por qué no utilizas el Himp? ¿Utilizas el Routerapi? ¿Utilizas, claro, no tenía ni idea? Y me lo comentó a mí él y fue, creo, la primera vez, fue, creo que fue en el 2017. O sea, que estamos aquí al lado. No estoy hablándote ni del 2002, ni del 2003, ni de... Yo el primer Ubuntu que conocí, aún tenía Unity, pero no sé si era el 14 o el 12, no lo sé, por ahí andaría. ¡Qué maravilla! Y nada, y me empecé a aficionar, aficionar, aficionar y eso, a ver blogs, sobre todo, nada de coña. Me sirvió mucho Juan, con Febles, me sirviste mucho tú. Me aficioné mucho a la forma de hacer los vídeos, aunque no es, básicamente, linuxero Mario, también. Me encantaba, la verdad es que me encantaba. Y a partir de ahí... Sí, dime. Ahora que mencionas a Mario, voy a dar un pequeño spoiler, y perdóname que te interrumpa, que es de muy mala educación, pero como yo soy cabrero y cortijero, pues de educación tengo poca. Bueno, yo soy de pueblo también. Pequeño spoiler. Cosa de modernos va a volver a grabar. Ojo, ya está. Continúa. Muy bien, muy bien. No lo ha oído nadie, ¿no? Pues nada, ya te digo que empecé, la verdad es que empecé tarde, empecé tarde, y a partir de ahí me ha enganchado, me ha enganchado. Pero tú antes de conocer linux, creo que no me ha dicho con qué distro lo... Ah, con Ubuntu, ¿no? Pero ¿cuántos años llevabas ya en Windows? Pues llevaba... Yo es que he sido muy antitecnología, ¿eh? Yo era de los que decía, yo, un móvil no lo voy a coger en la vida. Ibas con tu alcatel de ese de... Sí, sí, alcatel de estos, así. Es más, me acuerdo que era un amarillo, que era horrendo. Sí, se acababa la antena, ¿eh? Sí, sí, un amarillo, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Yo tuve una de esas. Y nada, y pues eso, llegué a tocar, pues eso, Windows XP, Windows Vista sobre todo, Windows 7 que me gustaba muchísimo. Windows 7 me gustaba muchísimo, y a partir de ahí ya Windows 7 pues ya empecé con Linux y ya únicamente lo tenía para eso, para actualizar y para... Pero nada, no hacía nada con eso. ¿Y qué cosas hacías en Windows? ¿Poner el móvil, bajarte pelis o trabajar o ver en YouTube? Bueno, era tiempo... Sí, no, ya no, no, era un tiempo así muy... De hecho, creo que la primera vez que me cumplió un ordenador de sobremesa, estos muy grandes que habían y tal, ¿no? Me acuerdo que entré, lo conecté, me pusieron, no sé si en esa época, no sé, horas no, pero que no existía, ¿no? Y me puso, me pusieron el ADSL horrendo y entro en el ordenador y digo, bueno, ¿internet? ¿Dónde está internet? Y no sabía ni lo que era, o sea, yo digo, ¿dónde está internet? Digo, mira, aquí parece que hay una bolita. Y sí, entré a internet y tal, ¿no? Pero no, luego Windows lo hacía, pues, nada, pues, lo básico que hacemos, no sé, que hacemos todos, ¿no? Trabajar, trabajar en Sino porque siempre he estado trabajando cara al público, de comercial, en una empresa de muebles, en una papelería y tal. Y en sí no he necesitado tocar el ordenador parado, ha sido todo por hobby, vamos, prácticamente. Pues, yo creo que pretende como casi todo. Yo también comencé como tú con un, en el 2004 me compré en el Corte Inglés un bicharraco de estos que había que traerlo en medio camión. Exacto, justo. Y yo lo usaba, pues, eso, para, lo primero que hice fue poner el Kazá, el Kazá, que era bajarte canción con el modem 56K. Yo otro día, hace más antiguo que tú ya tenías Bibi, y te bajaba una canción, una canción, duraba, y creo que la primera canción que me bajé fue de Camela, de Camela. Ah, eso lo escuchaba yo en la mili. ¿Has hecho la mili, no? ¿Has hecho la mili también tú? Uy, yo en la legión, en Melilla, hostia, el novio de la muerte. ¿Tú has hecho la mili? Yo he hecho la mili, he hecho la mili. ¿En dónde? Pero yo era un enchufado, yo estaba en la Curroja. Ah, amigo. Bueno, ahí hacía. Era un puesto de carretera, que no era de estar ahí. ¿De carretera? Pero sí, estaba en la Curroja, sí, en un puesto de carretera, ahí en Vetera. Aquí en un pueblecito que hay cerca de la capital. Y sí, ahí estaba yo, en la Curroja, salvando gente, vamos. Mira, eso es mejor que poner juntos, salvar gente. Sí, sí. Yo me, yo me, yo me tocó a, por mi quinta me tocó a Melilla, a Regulares, lo que pasa que no llegué a ver, me alisté a la legión, antes en el puerto de Almería, me mandaron a, me mandaron a, al, el primer viaje que te pagan, que vas con el papelito que te manda al Estado Militar, autobús de mi pueblo, Córdoba capital, Córdoba capital, tren, de Córdoba capital, tren a Almería, que no sé por qué coño nos mandaron a Almería al barco, si está en Málaga mucho más cerca, pero bueno. Y en el puerto de Almería, ahí vi una captación por la legión, es voluntaria, ahí no toca. Y bueno, me empezaron a hablar, tú, tan, 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 tú te vas, tú que trabajas, yo iba en el campo, campo, yo en el campo de, bueno, tú de jardinero, jardinero una polla, o sea, yo no vine allí en jardines, ni en una escopeta, pagas tiros por ahí, ya está. Jardinero ni leche. Y bueno, fueron una época, un año y medio, firme un año y medio, porque la ganancia era más, te daban más al mes. En regular se ganaba 900, hubiera ganado 900 pasadas al mes, ni para pagarme el billete de barco de los permisos. Ya, ya. No, voluntario era, voluntario era año y medio, así yo también he sido año y medio. No, podía firmar año y medio o año solo. Año solo, se ganaban 20.000 pasadas al mes, en aquellos años, 90, 91, en 90, 90. Y voluntario especial eran 65.000 pasadas, por ahí, por ahí. Entonces yo con eso ya, fíjate, tenía para pagarme el barco, comprarme un bocadillo de mortería de la buena, tomarme mis cervezas en el par de Melilla, y fíjate con lo que ahorré en el... La Cruz Campo, ¿no? Ahí abajo. En Melilla no había Cruz Campo. Ah, ¿no? Con lo que ahorré en la Melilla, me pagué el carnet de conducir, ya cuando la terminé, y me compré mi primer coche, el Renault 7, que me costó 20.000 euros. 100.000 pesetas para la gente que no entienda eso, o 600 euros para la gente que no entienda lo que son las pesetas. Yo creo que tú y yo somos de la misma quinta, creo yo. Yo soy del 71. Y yo del 68. Hostia, ahora es más viejo que yo y estás mejor que yo. No, es que me he feito hasta mañana. Pues yo fíjate que he estado retrasando la charla hasta que tuviera un poco de barba otra vez porque, como conté ya, intenté retocármela yo solo en Melilla Barbero, la desfiguré y acabé y me la quité toda. Digo, hasta que no me salga un poco de barba no vuelvo a las charlas porque es que me siento... Yo esta mañana tenía de tres días, pero lo he pensado y digo, che, voy a salir un poquito guapo y un poquito arreglado y me la he quitado. Me la he quitado, sí. No, pues, mira, estamos los dos bien conservados. Aquí sí, gente, deja en los comentarios quién está mejor conservado. Bueno, entonces, conociste Ubuntu y has pasado como todos nosotros por infinidad de distribuciones o has sido yo. No, muchas. Muchas, la verdad que muchas, sí. No sé, Ubuntu, bueno, las típicas de Lumin, Manjaro, he estado un montón de tiempo con Manjaro, un montón. Siempre me ha echado un poquillo más arch. Además, me gusta que la llames así porque, de los pocos, que veo que le dice Manjaro y que en realidad nosotros tenemos que decirle Manjaro por el Kilimanjaro, no... No, Manjaro, Genome y todo esto. Genome. Genome con J. Genome. Genome. Y ya está. Yo la verdad es que como lo pronuncia Carla nunca lo he pronunciado. Hostia, es que es Carla. Igual se pronuncia así, ¿eh? Es que Carla es muy especial para eso. No, no lo sé. Yo es que digo eso y pensé que voy a escupir. No, yo no puedo decir. Digo Genome. Genome. Yo me he criado de Bonolivo. Genome, coño. Por lo que te decía, pues Ubuntu estuve tiempo con... La verdad es que Unity me gustaba. A mí me gustó. A mí empezó a gustarme cuando ya dijeron que lo iban a dejar. Digo, coño, ahora que empecé a gustarme. Ya, fue una pena porque yo de hecho lo tengo ahora un disco duro externo y cuando me aburro me lo conecto, me cojo el pincho y disfruto con él un rato, ¿no? Pero nada, estuve mucho tiempo con Manjaro, con Lenormin, OpenSUSE también le ha tocado. Centos nunca, nunca en la vida. O sea, no le he tocado nunca, vamos. No sé, igual me ha dado reparo o algo, ¿no? Tampoco soy tan... Centos yo tampoco porque eso era para servidores, ¿no? Yo Fedora, pero centos. Fedora también la ha tenido bastante tiempo. Pues yo creo que es que... Y después de instalar y quitar y estar el quital, pues de las de DistroWatch prácticamente de arriba a abajo. A mí es que me hace gracia una cosa que decir la gente. Es que en Windows estás siempre formateando porque... Digo, bueno, yo en Linux, por ejemplo, formateo el que va a ser al día para probar... Yo formateo más en Linux que en Windows. Claro, pero mucho. Pásate a Linux que no va a formatear. Digo, coño, ¿cómo que no? Si en Linux estoy formateando mil veces más que en lo que lo sigo en Windows. Y ojo que yo, exceptuando una vez que me bajé del emule un parche para activar no sé qué en mis tiempos que hayas locos de Windows XP y del emule, y al darle doble clic a Alex se salió un segundo, medio segundo, una pirata, una calavera pirata con la bandera de Francia diciendo nada, y ese virus me borró todos los archivos .mp3, no me hizo nada más. .mp3 yo tenía 100 gigas, 100 gigas en carpetas, desapareció, pero como el emule también tenía los .rack, los .rack no lo tocó, pues lo voy a descomprimir y ya está. A mí me pasa una cosa curiosa con el Windows. Yo no sé si tú te acuerdas de aquel virus, aquel de la policía, que se llamaba, que era el virus aquel que se te quedaba la pantalla cuando lo abrías, eh, en dirección general de policía, de no sé qué, usted ha visto vídeos pornos y tiene usted que pagar, yo qué sé. Eh, que llamé a la policía y todo. Sí, sí. Y me dijo, oiga, aquí me ha salido una pantalla que ustedes me han puesto, jajajaja. Y me acuerdo que me salió una chica muy maja y me dijo, no, no, usted tranquilo, dice eso, dice, eso es un virus que le ha entrado, que tal y que cual, dice, si usted puede formatear el ordenador y tal. Sí, sí. Y como en sí nunca he trabajado con el ordenador, pues tampoco tenía cuatro fotillos y tal, nada, lo formateé, lo limpié, lo volví a instalar. O sea, que. A mí me salió también. Sí, sí, me acojonó, eh, me acojonó, eh. A mí me salió, pero yo entendía que eso era, porque yo, me salía que yo había entrado en porno, no sé qué, ilegal, y yo no había entrado, yo simplemente había dejado cosas de Lemuel en música, sobre todo. Yo lo dije y todo, y digo, oiga, que a mí estas cosas no... Ya, pero es que era clavado, eh, o sea, era una página que estaba muy bien hecha, eh. Y hoy en día la policía, por ejemplo, en redes sociales avisa estas cosas, que es pissing y toda esta mierda, pero antiguamente la policía no tenía redes sociales, para avisar y no se estilaba, pero yo sí, fíjate qué curioso que hoy, además, lo he puesto en Twitter, me ha salido en el móvil, en el iPhone. Sí, sí que es verdad, lo has puesto. Un SMS que no he llegado a abrir, yo nunca abro nada, fíjate, no abro ni los correos que no son de gente que no conozco. Tú me envías un correo y yo no conozco tu dirección y no lo abro. Lo mejor es a la papelera directamente, es verdad. Bueno, gana de tu casa de 50, 200 euros, eliminar. Y entonces, como el sistema iOS vio que lo había eliminado sin abrirlo, sale un mensaje flotante. Hemos visto que ha eliminado este mensaje, ¿quieres que se lo mandemos a Apple para que investigue y así mejorar? Eso Android no lo hace. Y yo me quedo flipado, digo, así le han puesto a Apple para que, es que llamadas de eléctricas de estas mierdosas, que mil al día, pero mensajes de estos fraudulentos nunca, es el primero, entonces no sé si eso estaba antes o no, porque yo soy muy cauteloso. Evidentemente, mi número de teléfono, aunque yo no tenga WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, que lo quité hace muchísimo tiempo, pero si lo tiene mi familiar y entonces me falla a ver si tienen Facebook, WhatsApp y todo. Entonces, de rebote, Facebook sabe mi número, el otro sabe mi número, entonces, como se... Tiene, es verdad, ¿eh? Y como que instantes están accediendo a la base de datos de estos, del otro, del otro, pues mi número de rebote estarán también en muchos sitios. Yo únicamente tengo WhatsApp, pero ¿por qué? Es obligado, que nadie quiere tener Signal. Yo tengo Signal. Signal creo que lo tengo con mi hermana, con mi mujer, yo, y los tres ahí, es que no hay más. Mira, yo voy a hacer algo nunca he hecho antes en unas charlas. Entonces, voy a abrir Signal en directo para toda la gente. Vacío. Y se parece que estás solo. Si no tengo a nadie en Signal. Ya, 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 es verdad. Si nadie tiene Signal. Es algo para que, coño, que se ha desenfocado a la webcam ahora. Ah, bueno, ahora. Nada, que tenía ahí a dos contactos de podcaster, de los que yo suelo hablar, en Signal, pero como estaban como ellos, se aburrieron y lo quitaron. Ahora no hablamos por iMechas, el mensaje de Apple, y por Telegram. Yo, para mí, Telegram es un mundo. Yo cierro en Telegram y desaparezco de Internet totalmente. Bueno, la verdad es que tendré que proponérmelo, pero es que conozca demasiada gente en WhatsApp. Y les comes la cabeza. Mira, es que hay una aplicación que... Yo entiendo que hay gente que no le quede remedio por el trabajo, la familia tener WhatsApp. Pero yo te puedo decir que lo que parece que le digo cachonde por acierto, además está en mi perfil de Twitter, nunca he estado WhatsApp jamás en la vida. Y nunca, a muerte. La principal razón es porque es de Facebook. Evidentemente, Facebook ya sabemos lo que es. Pero que... Facebook sí que me lo quité hace mucho tiempo ya. Y sí, existe. Ya mismo Facebook sacará su propia distribución Linux y irán todos ahí. Ya, ya, ya. Bueno, actualmente, ¿qué distribución estás usando? O distribución. Yo actualmente utilizo dos. En mi laptop, ahora que estoy aquí con mi Slimbook, utilizo... Hostia, hostia, tienes un Slimbook. Hostia. Sí, el esencial, el, bueno, el Resen, el Resen en 4.700, pero ¿ves? El mismo que el mío. El Resen en 4.700, sí. Exacto. Yo tengo el One, el de AMD y el One de Intel. El último de Intel pequeñito y el primero de AMD. Ah, el One, sí, es verdad, verdad. Pues me ayudó mucho a decidirme porque no sabía si en Slimbook, en Band o en... Y hablé con Juan por privado, en Twitter. Y él me dio unas reseñas y tal, y al final dije, pues ya, me compro el Slimbook y tal. Aparte es que los tengo aquí al lado, que están aquí en Paterna. Están a 5 kilómetros de mi casa, desde aquí. Pues sí, lo voy a dar el saludo a Alejandro, que hablaba mucho. Está mi grupo aquí en la radio. Y hablaba mucho. Yo me te he quitado la barba. Digo, es que, ¿qué es que eres, Alejandro? Porque a veces también se ha dejado barba y está pelón como yo. Y yo, digo, yo, mira, hasta que no tenga la barba de nuevo, ya no hago más vídeos. Me da vergüenza. Pero quítatela, hombre. Te quito. Yo me acuerdo con... Bueno, espera, vayamos a la distribución que tengo porque me voy con las barbas y luego se me va a dar la cabeza. Pues aquí en el Slimbook tengo Endeavor. Endeavor. La tengo desde prácticamente Endeavor, sí. Desde prácticamente desde que salió... Fíjate que nunca la he instalado y todo el mundo me la pide y es la que nació cuando murió Antergos. Sí, exacto. Y yo Antergos la tuve, hice muchos vídeos de ella, incluso mi grupo Telegram llegó a formar parte de Antergos oficial. Llegó a ser el grupo oficial de Antergos por el desarrollador principal que me contactó y me dijo que lo iba a meter como grupo oficial de Antergos. Pero nunca he llegado a probar Endeavor y aunque parezca una tontería, pues yo soy muy tonto, debo decir que no me gusta el nombre ni el logo. Y esas dos cosas me echan para atrás. Para que vaya que tontería, pero no me gusta el nombre ni el logo. El logo lo que pasa es que lo cambio y pongo el de Arch, que es más bonito. Es una... y como es lo mismo, más o menos es lo mismo. O sea que veo que tengo un repositorio propio y poco más, ¿no? Y sí, en Endeavor, tengo Endeavor KDE, ¿cómo no? Hostia. Yo es que soy de KDE. Pero, ¿por qué usáis KDE estando Genome? Explícame, ¿qué tiene KDE que no tenga Genome? Pues... Y es que... ¿sabes lo que pasa con Genome? Que me... es que me es muy pesado. Es verdad, es muy pesado. Y eso que yo en KDE personalizarlo hago siempre lo mismo. O sea, las cuatro cosas que hago, que de hecho me sirvió mucho un vídeo que hizo del Plasma 513 cuando salió Ernesto. Ernesto Acosta, que ya está en Marcos, ya no viene Lino, es traidor. Ah, no, ya no. Y ahí empecé a aprender a eso, a decir, che, voy a personalizarlo y tal. Y la personalización, no sé, me acostumbraba al Genome con unas extensiones y con... Y aparte que me es muy pesado. No son obligadas las extensiones. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Hay gente que usa Genome sin ninguna extensión. Y aparte ahora KDE antes no, pero ahora pues abres la pantalla y está en 700, 800 megas de RAM. O sea, te consume muy poco, es muy liviano. Pero yo que tengo 32 gigas en todo mi equipo, va a ver qué más me da que un rumano de la otra. Ya, se me hace pesado. Lo que pasa es que lo he puesto muchas veces, he puesto Ubuntu. He puesto... Pero lo tengo un tiempo y luego lo quito. Yo te... Es bonito. Si quieres probar Genome y ligero, yo lo sé porque lo he puesto Fedora. Y de aquí rompo una lanza. En el tema, en mi doble limbo, tanto MT como Intel, en el PC con la placa Gigabyte y con el Intel i5, en el Mac Mini, en todos los sitios va mejor Fedora. No sé por qué. Tendrá algo especial, no sé por qué. Va mejor que Ubuntu, que Debian... Bueno, mejor. Más suelta, ya me entiendes. Tiene más chispa, más Fedora. Y a Ubuntu le cuesta un poco más, a Debian le cuesta un poco más. El problema, el problema para mí son las actualizaciones tan rápidas que hace. Ese tipo de cambiar cada seis meses y... Me cuesta, ¿eh? De verdad me cuesta. Y con el Debian ya te digo, no es porque sea... Que le tengo un amor especial y tal. Pero reconozco que la tengo y es que es muy estable. Y es que pensaba que era menos estable Archie. No, no es muy estable. Que va, que va, que va. Es muy estable. No me va a dar ningún tipo de problema. Es muy estable. No, no, no. Eso de que le dice la gente que ahora es inestable, eso ya... Eso es una leyenda urbana. Totalmente. Y fíjate que yo ahora tengo Manjaro en el Mac Mini 2012. Mi viejo Mac Mini, un hardware ya de 2012 en un proceso. Y todo. Porque Ubuntu y Min se arrastran en ese hardware viejo. No es que Ubuntu y Min sea malo, sino que ese hardware ya no eso. OBS ni siquiera me quedo así congelado. Y entonces, y he metido Manjaro en el Manjaro con la carne de 515, Manjaro Genome, en el Mac Mini 2012 y va de maravilla. Y va de maravilla. Y eso sí, le quito todas las personalizaciones de Manjaro, todas las extensiones que pone Manjaro y le pongo las cuatro o cinco mías. Y es decir, dejo Genome limpio y luego le pongo mis cuatro extensiones. Pero, claro, ahora me desespero. Me desespero porque Manjaro actualiza a su ritmo. Y yo estoy acostumbrado ya en Fedora a un ritmo diario, 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 diario de actualizaciones. Y claro, y ahora Genome 42 en Manjaro todavía está en la rama unstable. Luego tendrá que pasar a testing y luego tendrá que pasar a estable. Que eso se nos irán cuatro, cinco, seis meses. Y ya habrá llegado Genome 43. Y me desespero con Manjaro. Es muy buena. Es muy buena. Sí, Manjaro sí. Pero he tenido... Yo siempre lo digo en un vídeo mío, lo he dicho también. He tenido más problemas con Manjaro que lo he tenido bastante tiempo que con el debo. Siempre, no sé por qué, en actualizaciones que se me ha... La última vez que me pasó, no sé qué pasó. Hice una actualización y se me fue todo el panel. Me quedó en... Me quedó, tuve que hacer el panel otra vez nuevo. En los grupos de Telegram y en Twitter he visto a la gente. Que al actualizar Manjaro se le va el Wi-Fi y alguna cosa más. Eso es verdad. A mí no me ha pasado, ¿eh? A mí no me ha pasado. Pero yo no sé la gente qué hace con su sistema, pero a mí no me ha pasado. Nunca, nunca. Por lo menos, date de Manjaro. Me perdones un momento porque voy a... Porque es que creo que me estoy quedando sin batería. Pero un momento. Muy bien. Yo mientras voy haciendo tiempo. Amigos y amigas de las charlas de Samarejo Geek. Esto es en directo. Bueno, está pregrabado. Vosotros lo veis en falso directo. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Estás por Wi-Fi o estás por cable de red? O cable, cable. Ya. Fíjate que no me he acordado de decírtelo. Porque por Wi-Fi el limitado se queda borroso. Si viste el vídeo de Carla... Sí. Y eso... Bueno, por cable. Realmente estoy por cable, pero no estoy por cable. ¿Estás por cable a un repetidor? No, a un PLC. ¿A un qué? A un PLC. Un aparatito que va a través de la red eléctrica y tal. Porque el router lo tengo en una punta de la casa. Y... Bueno, claro. Yo espero que se vea bien, vamos. Pero si no, se ve muy bien. Pero como ahora la luz está tan cara, internet viaja por el... Dentro del circuito de la luz y va de maravilla. Pero no creas, te dan un giga, te vas al lado del router y te dan un giga de subida y de bajada. Pero es que te metes aquí en el PLC y te pegó un bajón, pero espectacular. Madre de Dios. ¿Qué conexión tienes tú? Entiendo yo. ¿Un giga de fibra tienes? Sí. Hostia, la virgen. De subida y de bajada, sí. Ay, la virgen. Un giga. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo empecé con una cosa totalmente diferente. No te dicen nada, te van subiendo las facturas, te van poniendo más gigas y más gigas y más gigas. Ah, pues... Yo digo, joder. Yo estoy con O2 y nos suben los gigas, pero no el precio. Sí, el precio sí. Tienes que llamar, te pegas la paliza, te hacen descuentos y... No, pero que no, que me refiero que a nosotros no han subido dos veces. Yo tengo 600 megas simétricos, subida y bajada, pero que no han subido dos veces y el precio no lo han subido. No suben los megas, simplemente la velocidad. Pero el precio, O2 es O2, o O2 es una compañía muy... Ya, claro. Que no hay Vodafone, ni esa Faramaya que hay por ahí, ni Yastel, ni esa mierda que hay por ahí. Pues comentándote lo de antes de KD. Un saludo a Yastel y a Vodafone. Un saludo a Yastel. Pues bueno, en mi laptop, porque hace poco se me rompió el PC de escritorio y eso se acabó y se rompió. Eso es por usar KD. Ya, y me metí el anterior laptop que tenía, me lo metí de aquí, con Kubuntu. Hostia, Kubuntu. Sí, porque como lo actualizo muy poco, entro muy poco, pues prefiero... O sea, con Kubuntu no me ha dado nunca problema. Yo tengo un vídeo de plasma, de 0 a 10 en plasma, con KD Neon. Te aconsejo si no lo has visto, a ver que tiene más visitas. Y empiezo con un KD Neon horrendo, porque plasma de serie es horrendo, que me perdonen los plasmaros. Pero KD plasma de serie, vanilla, es horrendo. Y en el vídeo, en 40 minutos, en una hora y pico, te dejo un plasma que flipa, que flipa. Hasta con el menú global y todo al final, y el dock, y el light dock, y todas estas cosas. Ya, a mí es que KD me ha enganchado. Me ha enganchado, y no... Es que no puedo cambiar. Y he probado mucho KAUS también. El parque KAUS... Me he quedado... Siempre tengo la cosa de decir, quiero que sea mi primera distribución. Siempre lo he dicho. No repos más limitados. Pero tiene ese exceso, tiene esas cosillas. Y eso que siempre utilizo lo mismo, porque siempre utilizo lo mismo. El KD en live... Pero te falta, sí, sí, sí. Yo estuve en KAUS, estuve en KAUS, y de hecho, si pones KAUS en mi blog, verás tras cierta entrada, que incluso colaboré en el KCP, en el equivalente, el AUR, y subía mis paquetitos. Nada, cuatro mierdas que yo hacía, que aprendí a hacerla y ya está, no tampoco mucho. Pero yo estaba en KAUS muy contento, en mi época KD era, pero yo sabía que KAUS es lo que es para lo que se hizo, que Anke tenía desde el principio la meta muy clara, es decir, que KAUS es para mi ciudad, para los comercios. Yo no quiero que sea una distribución para todo el mundo, etcétera, ¿no? Y yo sabiendo que los repos eran limitados, tanto ahí como en KCP, pero eso como que te falta. Aunque no necesite más aplicaciones, pero que no te quede falta. Exacto, pero sabes que si quieres la puedes poner, ¿no? La aplicación de este turno, vamos. Sí, yo sé mucho de quemar el disco, o sea, de decir, ah, yo voy a probar esto, voy a probar lo otro. Veo algún, sobre todo pues Manuel, que pone muchísimas cosas, ¿no? Hostia. Siempre está con aplicaciones y siempre, yo, la aplicación que sale, la aplicación que pongo, la pruebo, la borro, la pruebo, claro, son KAUS. Hola, hola, amantes del Open Source. Pues tengo que traer, os tengo que traer algún día a ti, porque te veo en Twitter mucho con Manuel, que tenéis muy buena liga. Sí, es muy grande, muy grande. En Twitter. Pues he pensado un episodio de charlas contigo, con Manuel, con Nico, y ya está. Y conmigo, claro, porque yo sé que te ha grabado. Sí, ¿se puede beber cerveza o algo? Sí, 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 sí. Yo me estoy bebiendo agua porque son ahora mismo las aidas y no quiero yo tampoco cerveza hasta ahora que esto lo ven niños. Pone el directo a las doce de la noche, por lo menos. Pero que no, normalmente los directos van a las cuatro de la tarde porque la gente, yo lo hago pensando en el horario nuestro. Yo tengo aquí en el teléfono, en el teléfono tengo pues los horarios de Argentina, de Perú, de Colombia, más o menos digo, pues bueno, aquí son las cuatro, allí son tantos. Y más o menos, pienso, aquí la gente ya ha comido, a las cuatro de la tarde ya ha comido, si no era andaluz, está despierto, no está comiendo la siesta. Yo soy andaluz, un saludo para Andalucía. Aquí la siesta no se perdona, ¿eh? Claro, pues mira, y no soy andaluz. Aquí la siesta, vamos. Pues bueno, digo, a las cuatro de la tarde la gente ya ha comido, se ha bebido el café, se ha echado media jorilla y ya se ha levantado las cuatro manos algo ya en la mejilla. Y bueno, vamos a ver el directo de San Morejo. Ya está bien, a las cuatro es buena hora, ¿eh? A las cuatro es buena hora. Y además también los domingos, porque esto va a ir hoy, la gente, estamos grabando esto sábado, y sábado por la tarde, evidentemente no voy a soltarlo ya, pero lo soltaré mañana a las cuatro de la tarde. Y como Boro empieza a las seis de la tarde, es un directo para que termine antes de que empiece Boro. La gente no sabe de ir, sea al Boro o al Yoyo. Un saludo, Boro. Que estuve en su directo del domingo pesado celebrando sus cien directos, estuve un ratillo allí. Mucha gente buena por allí. Cien directos, madre mía. Qué barbaridad. Boro ya se ha profesionalizado de una manera que esto ya, Boro ya no, es incansable, ¿eh, Boro? Boro que tiemble Ibai, que Boro es el Ibai del Sábado. Aparte, pero es eso, es lo que comentaba en la charla que tuviste con Juan, con Febles. Que eso, que tienes que ser muy, no sé, solta caballo y rey, o sea, todas las semanas en un día, todo. Y eso es lo que más cuesta. Yo la, Juan es un hombre serio que se pone, que trabaja y es un miércoles y viernes, por ejemplo. Yo grabo uno cuando me acuerdo, yo no me acuerdo, grabo uno, lo subo, lo borro. He borrado el de, he borrado ayer noche el que salía del coche del campo hablando de por qué usuje no me, por qué no estábamos conformes con el resultado, no estaba, y tenía ya dos mil visitas y muchos comentarios, pero no me encontraba yo. ¿Has borrado ese de...? Lo borrado, sí, lo borrado. ¿Por qué? Sí, me arregí mucho. No me, no me, no me, no me, no me sentía cómodo, no me sentía cómodo. Cuando yo me vi, me vi 20 veces, digo, me ha dado cosa de ver, me ha dado atasco de ver, no, no es tonto de ver. Me da, y no, no me sentía, y no, y lo borrado. Y fíjate, y fíjate, y fíjate que ha sido mal para mí porque tenía dos mil pico visitas y estaba monetizado, así que ahora estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo, estoy perdiendo dinero. Yo la verdad es que yo nunca lo he hecho por entretenimiento siempre, lo del canal que tengo en YouTube y tal. Tengo 130 seguidores y digo, me pego con, vamos, lo hago así con las orejas y todo. Pues mira, hablando de tu canal, que yo soy un profesional, que te tengo aquí fichado. Bueno, vamos a ver, el último... Un par de 11 meses, sí. No, el último, Plasma Customization Shaver, un práctico plasmoide para guardar tu presentación hace un día. De ping, este sí me consta que te costó mucho trabajo, el de la review de de ping 20.5. No puedo, no puedo, de ping no puedo. Ese fue hace cuatro días, luego probando luces después de 11 meses, así 10 días. Eso fue una tontería. Y el anterior, el anterior hace 11 meses, solución, problema, actualización, antivirus, clama, felinos. Y ya está, bueno, pues yo veo que, por ejemplo, vamos a ver ahí, hostia, vamos a ver este. Esta música no será con copia reno, que me va a joder mi vídeo con la de... No, no, no tiene, no tiene. Me la va a saber de dónde, del YouTube Studio este. Sí, sí, pero y yo... Sí, prácticamente todo, sí. Y yo he puesto de ahí también me he andado positivo algunas veces. Ah, ¿también? Sí, por eso ya le temo. Ya, ya. Estuve en jamendo y todo eso, pero... De jamendo me he andado a mí mucho positivo también. A mí también, sí, yo por eso... Al final he dejado esto y no me ha dado por ahora ninguno. Pues mira, estoy viendo tu vídeo, el último. Escucho, un plan muy de programas y veo que hay calidad, ¿eh? Hay calidad. A ver. Hay calidad aquí, ¿eh? Calidad de imagen. Se te ve bien, se te pegan con la webcam. No me gusta... Sí, si me permites, no me gusta el borde de ventana ese de colorinci tipo maco. Yo ya uso maco, no quiero en el otro lado. Y no me gustan esas carpetas a veces que me pones de neón que parecen muy raras. Ya, ya, sí. No, a mí tampoco. No me gusta. No, a mí tampoco. No la pongas más. Yo ahora mismo tengo aquí en el Debit, tengo lo típico. Cruz, cuadradito y rayita abajo. O sea, que... Y ya está. Para cerrar la ventana y sí, sí es lo mejor. Y ya está. Lo que pasa es que como me aburro tanto, ¿sabes? Me aburro tanto, pues, che, hoy voy a cambiar los... Y como en el viernes de escritorio este de Twitter, que no sé quién sacó eso, pues... Todos los viernes cambio y ahora cambio aquí, cambio ya, cambio ya y... Creo que fue Juan Fables, viernes de escritorio. Creo que fue Juan Fables. Lo que pasa es que el viernes pasado era Viernes de Dolores. Bueno, es un chiste. Viernes de Dolores porque no se llama Santa. No era Viernes de escritorio. Se junta Viernes de Dolores con Viernes de escritorio. Bueno, creo que fue Juan Fables. Y ya, claro, Juan Fables al alcance siete mil y pico en Twitter. El canal suyo de Telegram, 20.000, 30.000. En la escucha de cada episodio, 30.000, 40.000 por episodio de escucha. Juan Fables es un monstruo de esto. Un tío serio. Luego, Carla. Carla también tiene en su canal de YouTube. Lo vieron en el escritorio que lo va comentando y lo va poniendo en el vídeo de fondo. Carla sea profesionalizado. Yo también me compré la pantalla verde, pero como yo soy un mierda, que yo no sé hacer nada. Pues la tengo dentro de armario. Ya, pero a mí lo de la pantalla verde es eso que te pones ahí detrás. Sí, sí. Y te pones luego detrás la vellena. Pero es que te mueves y, no sé, parece que no lo veo yo. Te cuadras con lo que sé. Claro, no. Boros la utilizas. ¿Pero no te puedes mover o...? No, sí, te puedes mover siempre que no te sacas de la pantalla. Del encuadre, ¿no? Lo que pasa es que la pantalla esta que nos comparamos es muy estrecha. Coño, una pantalla de 20 metros de un lado para otro que no te salgas. Pero el tema es que donde tú tienes el croma, el color verde, puedes poner una imagen o un vídeo, lo que quieras. Que en definitiva es como si haces las películas del día de los superhéroes. Están en un almacén que está todo forrado de tela verde o azul y ellos están actuando allí. Sí, te enganchas con un cable y te tiran. Sí, y te tiran. Y cuando le están hablando a un dragón, a lo mejor a una escoba que llega con un trapo y luego le ponen por ordenador al dragón. Y ya está, que eso es así. Pues eso es lo que te lleva. Pues yo dentro de lo que tengo, que es que no tengo nada, ya te digo, una cámara de TED-GEM, creo que se llama, de 80, un micro que no sé ni lo que tiene, vamos. Un micro. Y lo que pasa es que sí, me gusta editarlo mucho, me gusta el Audacity, estoy ahí, pues igual estoy una hora, como hora y media editándolo y por lo menos con lo que tengo que me quede aseado, como se dice por aquí. Y sobra, y sobra para los que nosotros hacemos sobra. Yo tengo la falta de que no edito porque por flojo lo primero y lo segundo porque no se me da bien. Pero yo cuando he visto tu vídeo, porque también te he visto que has comentado en uno de tus vídeos que editas el vídeo aparte con Audacity y con el autodacking para que se vaya la música subiendo bastante. Sí, sí, me lo preguntaron en Twitter. Y lo vi y bueno, y que tus vídeos son de categoría o por ejemplo Manuel Cabrera o Nico también su musiquita, Juan Fables cuando hace sus cursos, el único youtuber, linusero, guarrindongo, que tal como sale de OBS, sube para arriba, soy yo. Por eso no me puedo equivocar, o es que yo no corto nada. No, pero pasa, que tiene buen sonido. Tiene buen sonido. Pero se mete también de la moto y la vecina. Ya, eso es verdad. Pero que yo cuando le doy de pausa grabación, subís para arriba para YouTube y ya está y no tengo otra. Pero sí, debería ser más curioso, debería, pero soy un muslo. Yo ahora ya no, yo ahora ya no, pero llegaba a ponerme los cascos y un estornudo que hacían. Lo intentaba quitar a ver si podía, que igual estaba dos horas ahí dándole y decía, no, esto es... Eso le quita la salsa. La salsa, no. La gente es que yo con ruido, pero coño, ruidito de la moto, que no molesta, lo escucha de fondo. Pues eso es la vida misma, que no estamos en un búnker, que estamos aquí en la calle. Yo ahora le temo porque tengo entrevistas programadas para... Para hacer una santa, por cierto, mañana hay un nuevo invitado. Hoy estás tu sábado, mañana, domingo, hay un nuevo invitado. Mañana, domingo, cuando estamos emitiendo este falso, este directo, falso directo, habrá, estaré grabando otra. Así que mañana a lo mejor no podré estar con la gente comentando. Pero bueno, a ver si, a ver cómo lo hago. Que yo le temo ahora porque esta calle, por aquí pasan todas las procesiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando... Claro, que cuando esté yo en la charla tendré que hacer una hora intempestiva porque no saldrá la banda de cornetas de tambores, el Cristo del poder, la Virgen de no sé cuál, y la banda entera, porque eso sería imposible. Aquí no, aquí son unas fallas, pero... Claro. Pero aquí, si estuviera en otra calle por donde no pasa, pero aquí es que pasan todas. Todas las procesiones pasan por mi calle. Aquí en Semana Santa es más por el puerto y por la zona de la playa y tal, pero por aquí son fallas. En fallas es imposible hacer nada, porque la gente está como una cabra tirando petardos por todos los lados, que no sé qué encuentran en eso, pero bueno, bien. La gente tiene que divertirse, hombre. La gente tiene que divertirse. Y instalar Linux. Instalar Linux. Instalar Linux. Está bien. ¿Tú crees que va a llegar el año de Linux en el escritorio algún día? Eso me lo decían mis periquitos. Lo puse... Lo vi, lo vi, lo vi. Lo puse ahí, lo puse ahí, sí. Lo vi, lo vi. Pero no, nunca, nunca, yo creo que no. ¿Y realmente hace falta que llegue el año de la historia? Tampoco, ¿no? Yo creo que tampoco. Yo... Hombre, iba a decir, cuando menos gente lo conozca, ¿no? Porque aparte nosotros, pues eso, lo divulgamos, lo damos a conocer y tal. Pero yo es que estoy muy tranquilo con Linux. Sobre todo en... Que sí, que hay malwares y toda la... Pero la verdad es que desde que me quité Windows y me he quedado en Linux, igual a la distribución que sea, la verdad es que te da una comodidad, una tranquilidad. Y yo creo que no, tampoco es necesario que sea el... Macos tampoco va a ser nunca el año del escritorio de Macos. Y yo creo que tampoco es que le importe mucho, ¿no? No, no importa. Macos vendiendo su hardware... Ya, bueno, eso sobra, ¿no? Eso sobra. Lo único que sí que tenemos que hacer es, pues eso, distribuciones a los desarrolladores, pues... Por lo que el otro día te comentaba también en el directo... en el directo Manuel, porque es complicado que la gente saque un durillo. A ver, para desarrolladores y para todo esto. ¿Tú crees, como decía... Quí lo dijo, Eduardo, Nico, que sobran distribuciones? Que hay demasiadas distribuciones. Yo creo que no. Yo creo que no. Quitando las diez primeras, las otras que no van a ningún sitio, no hacen fuerza en ningún sitio, ¿no? Ya, y... No, pero bueno, yo... En eso sé programar y sé... No sé, y me hago una distribución. Si me va mal, pues me va mal, pero... No, no, pero para hacerte una distribución no te hace falta programar. Simplemente ponerle un tema de... No, ya, pero... Un tema de... Ya, bueno, sí, últimamente sí, los forks salen así como... Y fue cuando faltaba de diferentes... Yo ya he hecho mi distro. Pero yo creo que... La diversidad... Y mira, mira... Aunque al final casi todas son muy similares, ¿no? Pero en vez de ver 300 distribuciones, si hubiera 15 y el restante de desarrolladores que están hasta llegar a 300 se enfocaran en esas 15 para ayudar a los equipos. Y no sería mejor, ¿no? Para tomar más fuerza y tomar más... Ahí sí, pero como yo he oído, en alguna ocasión he leído de que dicen de que... Oye, y no sería conveniente hacer un escritorio para Linux únicamente. Y que Linux sea tipo Windows o... Exacto. Sí, que no me... La DE, por ejemplo, ¿no? Pues yo eso no lo veo normal. Pero bueno, sí, distribuciones... La verdad es que me gusta, me gusta que haya un montón. La verdad es que sí. Pero bueno, si hay 15 y se centran más en esas 15 o 10, pero ¿cuál quitas? No sé. Pues... Un chaval que la hace con una alegría su distribución tan contento, la saca a sus repositorios y que diga, no, tú, no, tú fuera. Bueno, pues puedes quitar la de Hannah Montana Lino, la de Justin Bieber Lino. Esas existen aún. Bueno, existieron, pero... Existieron, pero de coña. Creo que hay una de la Biblia también. Sí, sí. Y Ubuntu Satanic Edition también. Exacto, esa sí. Cuatro sin plan, coña, que lo hicieron. Y ya está. Yo creo que... No sé si es verdad. No sé si me lo... Está entrando a la habitación. Ya está. Tranquilo, vamos a hablar de otra cosa. Que no sé si hay una página en la cual puedes probar distribuciones de estas que han caducado y hace un montón de tiempo. Me suena ni eso, ¿eh? No sé. No sé. Estará por ahí la Hannah Montana y todo eso. Y el panorama de software libre en el tema herramientas frente a la otra herramienta propietarias, ¿cómo lo ves tú? Pues, también depende. Pero yo que... Bueno, no toco Jim porque yo no sé nada de esto de Jim ni de Photoshop y todo eso. Sí que hay diferencias para gente que... Para gente que trabaje exclusivamente en eso, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las herramientas de software libre pueden perfectamente... Lo que pasa es que la gente que viene de Windows el problema que tiene es que está muy metido en eso. O sea, no le hagas meter un LibreOffice, no le hagas meter un CadenLive porque no saben, se pierden. Pero es igual que el Linux. O sea, no... ¿Por qué el Linux no lo ponen en ordenadores? Pues, yo que sé qué quieres que te diga. Yo creo que las herramientas, la mayoría de las herramientas que hay en software propietario las puedes encontrar perfectamente en software libre. Yo creo que sí, la mayoría. Con algunas excepciones, creo yo. A nosotros yo creo que lo que nos pasa yo al final uso siempre cuatro cositas. OBS, que está en multisistema... Es que es lo que te digo. Firefox, que es mi navegador siempre de preferencia. Bueno, en Macos Monterrey, que va como el culo, yo no sé por qué, pero en lo demás siempre es mi preferencia. VLC, Handbrake y poco más. Realmente yo es que no necesito tampoco mucha... Pues a mí me pones en la Audacity y hemos completado la... Ya está, es que poco más, ¿no? Pero ya te digo, no puedes tampoco comparar, por ejemplo, Photoshop a Him, porque ahí hay una empresa que gana mucho dinero y tiene muchos desarrolladores, que es Him, que igual la versión 2.8 o la 2.10, pues ha tardado sus años, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de las herramientas puedes... Hombre, si no preguntas a la Manuel, que no utiliza nada propietario, ¿eh? Manuel, bueno, buena gente, Manuel. Y ahora te voy a dar una preguntilla un poco más delicada. ¿Cómo ves la comunidad? No, no fumo, ¿no? Yo tampoco fumo y me molesta mucho. De hecho, fui fumador muchos años y el humo, el tabaco, no solamente el humo, sino el resto de la hora que se queda impregnado en todos los sitios me dan náuseas, me dan arcadas, me repatea, me pega cuatro patadas a los kinders. Así que... ¿Cómo ves tú actualmente, en la actualidad, la comunidad de usuarios del software libre? Pues... ¿Todo en general o...? ¿En general? ¿La ves más calmada que antes? ¿Más no sé qué? Yo... Depende por las redes sociales. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es gente muy... En general, la veo más calmada. En general. Y yo también. En general la veo más calmada. Siempre te sale alguno por ahí que oyes que chirría muchísimo. Pero yo... Pero yo creo que es... La verdad es que es muy calmada. Y si sabes elegir a la gente con la que seguir y con la que ponerte en contacto y hacer charlas y tal, la verdad es que... Bueno, de siempre te saldrán los... Pues esto, lo que ya... Utilizo esto y me gusta malo. Tío, es una mierda y lo tal. Igual. Eso es lo de siempre. Eso es lo de siempre. Eso siempre existía. No sé por qué utilizar. Genome. ¿Por qué Genome? Es curioso, por ejemplo, que los usuarios de Macos no atacan a usuarios de Macos. Ni los usuarios de Windows atacan a usuarios de Windows. Pero los usuarios de Linux siempre hemos atacado a usuarios de Linux. Por un escritorio, por un sistema de paquetería. Mi mujer que no está muy puesta en esto de Linux, ¿no? Como yo. Flipa. Flipa mucho. No sé si se alucina en que se estén pegando siempre en distribuciones. Que si no en distribuciones, que si en escritorios. Que si no en escritorios, yo digo, joder, es que al final va a ser ya... Y digo, sí, no, no, tú tranquila, que eso es normal. Eso es normal. Esa es la idea. Es normal, sí. Esa es la salsilla. Es la comunidad. La comunidad. Esa es la salsilla. Pero sí, la veo un poquito más tranquila ahora. Sí, sí, no. Yo creo que sí. Y yo llevo años, ¿eh? Años. Que yo la veo muy bien. Muy bienvenida. Y se ve en YouTube y se ve en todos sitios. Ya realmente se ve que nos hemos pacificado. Y que ya, bueno, realmente damos una imagen de comunidad unida. Aquí estamos linosauros y estamos unidos. Y estamos todos... Besitos y... Queen de Cerro. Temblar, Queen de Cerro. Hombre, tanto amor no lo sé, pero que tendría que ser así, hombre. Es genio Linus por genio Linus, ya está. Y que más de aquí utilice KDE y tu Genomen, da igual. Hombre, da igual. Usa lo que te guste, pero usa Genomen. Vale, hasta luego. Abroba, abroba, abroba. Yo siempre termino en mi vídeo diciendo que cada cual, dependiendo de sus circunstancias, su gusto y su máquina, porque a mí, fíjate, Ubuntu basada en mi Max Mini viejo, 2012, va como la mierda y se llama algo Manharu. Fum, un cañonazo. ¿Para qué me voy a empecinar? ¿Por qué me voy a empecinar? O sea, esto que va malamente en cierto tipo de hardware cuando otra va muy bien. Y además, dentro de mis gustos también me gusta, como es Manharu, Pues ya está. Pues te voy a contar un secreto muy cadero que soy yo, pero cuando, porque yo siempre, el escritorio que más me ha gustado siempre ha sido XFC. Hostia. Y si me apuras, de Manharu. Y para mí es mi amor, ¿no? Y nunca, nunca, nunca he querido probar KDE. Y he estado, pues prácticamente dos años en Linux y nunca he querido probar KDE. Lo veía muy complicado, lo veía, y siempre que aparecía una distribución con KDE, KDE lo descartaba. Y eso es lo que me ha hecho que me enganche más a él. Yo conocí a Manharu, a la primera Manharu, desde que salió en Estado Alfa y inclusive estuve colaborando con las traducciones del instalador, del primer instalador en modo CLI. Sí. Estuve, yo me he mandado correo astrónico con Phil Müller pasando de las traducciones. No me contestaba ninguno, pero yo le envié las traducciones. En andaluz. En andaluz. Las traducciones en andaluz. Recuerdo cuando yo, cuando yo, colaboraba también con Pardus, Linus y con Pici Linus, que luego cuando murió Pardus y Pici. Y me metieron en su grupo de desarrollo, en el teleno de desarrollo que también yo empaquetaba en .pici para los repositorios. Y era un desmadre porque me escribían en turco. Traductor de Google, por favor. Traductor de Google de aquellos tiempos iba como a la mierda. No, no había, ¿no? No había. Uno me escribían en inglés traducido del turco y cuando yo volví a traducir ese inglés al andaluz, que ya venía traducido del turco al inglés, yo no entiendo ni una puta mierda. Digo, bueno, yo... Y yo le... Y yo le escribía luego a ellos también en inglés traducido de mi andaluz al inglés. Pero era una auténtica... una auténtica locura. Pero bueno. que yo... que yo... que yo eso... que yo manjaro con XFC... Tengo miles de vídeos y tutoriales con manjaro XFC. Y yo siempre he dicho... La verdad es que es muy bonito. Y yo siempre he dicho para mí el mejor XFC que coincido, que está en mi vídeo, lo puedes buscar si quieres. Siempre en mi vídeo es que el mejor XFC es de manjaro. Siempre lo digo. Para mí con diferencia, la verdad es que sí. La verdad es que manjaro es una maravilla. Y tú ¿qué distro recomendarías a ese cuñado que todo el mundo tenemos de Real Madrid que viene directamente desde Windows XP? ¿Qué distro le recomendarías si quiere curiosear aquí en este mundillo? ¿Pero en broma? No, no. Depende. Si me cae mal el cuñado me cae bien. Porque si no... ¿Hay cuñados que caigan bien? ¿Existen? Sí. ¿Existen? Bueno, yo tengo. No sé. Pues yo, curioso, recomendaría no Ubuntu Genome, pero recomendaría Linux Mint Cinnamon. Eso es lo que todo el mundo decimos. Ahí 100%. Yo sí, la verdad que sí. Y la he tenido muchísimo tiempo. De hecho, creo que tengo un HP, un HP 1.5 de hace creo que 20, 20 no, pero 10 o 12 años sí. Y tengo el Linux Mint Cinnamon y va de lujo. Y súper estable, súper bien, esa, para el cuñado, esa. Últimamente estoy viendo muchas cajas sobre HP, sobre los modelos actuales, que en Linux que van como la mierda, en los HP, que no compra gente HP. Yo el anterior que tenía no podía instalar manjado. El anterior laptop que tenía, que me lo compré hace tiempo con Windows, claro, y luego Red. No, no podía, no podía instalarlo. Pues mucha gente, ya la sigla HP la lee de otra manera. En vez de Hago el Pancar, hijo, ya, poleo menta, lo que quiera. Poleo menta, y al final cogí el Asus, que tampoco iba mal, y al final yo creo que acabo acertando con el Slimbook. Hay que, hay que, el Slimbook se queda. Hay que, hay que, si queramos Linux y tenemos la opción de pagarnos el cacharrito y que nos lo envíen, o Slimbook o van. A ver si, o decae con dinerito, que estoy, o el Slimbook o van. Y son valencianos. Y son valencianos. Tú, tú antes comentabas sobre Juan Fables y Juan Fables tiene revisiones de ambos, de Slimbook y de van. Sí, 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 sí. Juan Fables cobra por dobla. Ya, ya. Hay una competencia, no, Juan, un saludo. Sí, la verdad que sí. Es broma, Juan. Que nosotros sabemos que todo lo que pasa. Pero yo, yo ya te digo, a partir de ahora, tengo este, estoy muy contento y cuando me compras alguno de sobremesas se da el que tienes tú. Hostia, el que tengo yo que está aquí. Estoy con él. Estoy con él. El AMD lo acaban de actualizar. Yo tengo el Ryfone, el Ryfone, el Ryfone, el AMD Ryzen. Ryfone a esto. Este es un Ryfone. Un nuevo procesador, el Ryfone. No, el Ryzen 7, 4800H, el mío, ahora le he metido un 5000 y pico con la posibilidad de meterle más discos duros, hasta tres, creo. Y claro, y más potencia como cantaba Chimo Bayo. Más potencia, pide pista, que despego. Ah, no, ese era Paco Pil. Paco Pil, Paco Pil. Más potencia, no, Chimo Bayo he cantado otras. No, esta sí, esta no. No te las voy a cantar, ¿no? Esta sí, esta no, que se metía a Capartilla. Sí, sí, sí. No, ese era Paco Pil. Además, Chimo Bayo tiene un vino, ¿eh? Bueno, no voy a hacer propaganda aquí. Sí, 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 lo sé. Tiene un vino, Ua, creo que se llama, Ujá. Ujá. Es que lo he visto en Mercadona esta mañana, ¿eh? Esa es su marca. Pues aquí no nos llega el vino de Chimo Bayo, No, no lo he probado, no lo he probado. No, prueba que se trae esta sí, esta no, esta sí, esta no. Que la siguiente, si me llamas alguna vez, me vengo con la botellita, Yo, mira, yo tengo esta botella, que es una marca muy conocida y muy cara, por esto te cobran, pero en realidad es un que le pedí a Quince y es agua de grifo. Dice, está bien, agua buena, agua de grifo. Lo que pasa es que me dio una botella. Eso suelo hacerlo yo también, sí. Me tiene en la botella y así das todo el pego de que estás bebiendo agua cara, pero en verdad agua de grifo y aquí tiene mucha cal. Aquí tiene el filtrillo de grifo de la cocina, el filtrillo que le ponemos en la punta, cada otro día lo saca y tiene mucha cal. Y aquí también, aquí hay muchísima cal. No sé si se la en toda España o solo Andalucía y Levante, pero muchísima cal. No, yo creo que es que el agua que le sobra a Cruz Campo la hecha. La que no sirve para hacer cerveza. Yo ya por seguir la broma de Cruz Campo porque yo bebo Cruz Campo que yo la quiero mucho, pero que sí, aquí tiene mucha cal. Pero bueno. Entonces, bueno, sí, me gustan todas las cervezas, de verdad. Ahora tengo la de Mercadona, la sabor suave, la de Stenburg. Stenburg, sí, está de un buen hombre. Yo antes utilizo la estrella Galicia. A mí me gusta mucho, mira, yo tengo familia un cuñado Murcia que por cierto me queda bien un saludo de cuñado. No, tengo dos cuñados Murcia. Tú ves dos cuñados que te caen bien. Ojo, ojo, tengo tres cuñados Murcia. Madre mía. Tengo tres. Ahí cerca de la capital. Y allí yo no sé si llega por esa zona vuestra. Estrella de Levante. Estrella de Levante. Estrella de Levante, que es murciana. A mí me encanta. Cerca, muy cerca. Allí, yo cuando voy a Murcia me traigo un maltero lleno de pack de esos de 24 ratas. Estrella de Levante. Contrabando a Estrella de Levante. Estrella de Levante. A mí me encanta a Estrella de Levante. Y me gusta más que... Y aquí tenemos la Turia también, creo que era la Turia. Esa de Río, ¿no? Cogeis el agua directamente. No, si el Turia está vacío, está igual, ¿no? Es que aquí ahora Esteimburg, de Esteimburg, creo que es un grupo francés, me parece, en base a Marrocos. Digo, pues allí cogerán una rollo marroquía, la echaban aquí y nosotros para la española que no quieren. Mucha agua tampoco que la que tengan, No quedas tú. Mejor no pensar de que la llenen. En fin. Bueno, entonces nos contabas, vamos a centrarnos un poquillo en el leino. Hola, ¿cómo estáis? No nos hemos centrado en nada, Esto, hay que matar. Y eso que no me gusta hablar, ¿eh? No, pero sí, sí, la presentación hemos dicho que no te gusta hablar, pero que yo esas típicas charlas tan serias, bueno, pues yo soy un, yo soy fero, yo soy un, yo soy un, yo soy un, yo soy un andaluz, yo soy un levantino, ¿Cómo se dice? No, valenciano, valenciano, Sí. Valenciano, un andaluz y un valenciano van y se cae de en medio. Es un chiste, ¿no? van, van, que es una empresa de ordenadores, que me gusta, por cierto, de van los nuevos modelos, los nuevos modelos, los que no son de plástico, los otros, más, más, me gustan. Pues no lo he visto, ¿eh? No he entrado en todas las páginas web. Antiguamente tenía unos modelos muy gordos y de plástico, muy feo. Eso es verdad. Eso no me gusta a mí. La línea, la línea del Limbo siempre ha sido más finita, más, y eso que el que tengo es el esencial. Y tampoco me gusta. Y era muy bonito, muy finito. y creo que se lo he comentado a Alejandro, a mí no me gustaba la línea del Limbo, me gustaba el primero, el que parecía un MacBook Air, que era clavado, tipo cuña, pero la actual línea, no hardware interno, línea del Limbo. Ya línea, línea, no me gusta Alejandro, cambia de línea. El Limbo One sí, pero me hubiera gustado más que fuera oscuro, no plateado. Si fuera así oscuro, me hubiera gustado más. Negro. Negro. Es que he visto en Aliexpress, el mismo, que sin color negro, precioso, precioso. Porque este aluminio, creas que no, cuando viene a grabar aquí de comer huevo frito y eso lo toca y queda ahí la mancha de huevo frito. También puede ser un poco más limpio. Igual, no sé, igual la siguiente la hacen negro. A mí es que es todo negro, o sea. ¿Te gusta todo negro? La camiseta negra, la esponja del micro negra, el antipop, todo negro. Que no es lo mismo que comprarse un coche negro que a veces negro para comprarse un coche. Pues tengo un coche negro, ¿eh, señor? Y yo también. Y yo también. Bueno, aquí estoy viendo en tu canal de YouTube que ya vas con vídeos hace un día, hace cuatro días, vas a seguir haciendo vídeos de... Yo te doy, yo te doy FIBA, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo te voy a FIBA. Vamos a compartir en Twitter para que vea la gente que es verdad. Toma ya. Compartir. Ahí es. En el iPad. En el iPad, perdóname, pero es que yo sabes que también uso cosas de Apple. Plasma, voy a tu vídeo, a tu vídeo. Vamos a repetirlo para que la gente vea cómo es. Venga, yo abro aquí YouTube en un vídeo de Juan que ahora voy a contar una anécdota de tu nombre. Bueno, yo pauso aquí. Me veo fatal, ¿eh? No, no, te escucho bien. Compartir, le doy aquí el símbolo Twitter, se me abre Twitter y envía. que tengo abierto el privado y se va la conversación que hemos tenido tú y yo antes. Lo que te quiero decir es que me pones a mí ahí en el iPhone y me oigo yo fatal en una voz muy rara. Es que a mí no me gusta mi voz, ¿no es lo que pasa? No, pero no, a mí tampoco me gusta. No me gusta oírme, ¿no? A mí tampoco me gusta oírte. No, que bueno, se entiende. Hoy estoy un poco más tanto, Norma, ¿eh? Sí, eso es la Cruzcampo. Pues mira, yo esta mañana que me he hecho un par de cervecillas, la verdad que bien, bien. Bueno, ¿vas a seguir haciendo vídeo de Linus? Pues yo le decía en el anterior de que soy un tío de impulsos, ¿no? Voy a impulsos. Pero sí que me gustaría, sí que me gustaría continuar. A ver si ahora le he cogido un poquillo el gancho y a ver si puedo si puedo si puedo continuar. gustarme me gustaría, pero porque si no es que me conozco. Si no continúo, estoy yo 11 meses después sin hacer nada. Voy a intentar, voy a intentar hacerlo. Pues bueno, desde aquí estaremos. Ya sabéis que yo tengo también un canal de difusión en esta aplicación que no es WhatsApp, ¿cómo se llama? No me acuerdo. En Telegram. Telegram. Hay mil y pico, hay mil cuatrocientos, mil quinientos. Muchas gracias a la gente por suscribirse. Y ahí lo tengo como si fuera un Twitter. Ahí voy dejando información pues de Moilino, de Genbeta, de Sataka, de Android, de un vídeo tuyo, de otro de Manuel. Es decir, que ahí pasaros por mi canal de difusión en Telegram, arroba Salmarejo Geek, que todas las vidas que vaya saliendo Juan, sacando Juan, Nico, Andréi Meca, evidentemente toda la gente que me caiga bien, la gente que me caiga mal no lo voy a poner ahí. Y toda esa gente pues es eso. Que por cierto me pasó una cosa que me hace un Telegram. Entonces me voy a hacer un Telegram. Esta tarde ya tengo un Faena. Me pasó una cosa muy curiosa que te lo he comentado fuera de grabación con tu nombre o con tu apellido. ¿Lo puedo comentar o no? ¿Tú me has... 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 Me he te acordado del chico. A ver si se ve aquí. ¿Dónde se ve? Mira. Hostia. ¿Eso qué es? Las alpargatas. Ah. Eso es buen nombre. Eso es buen nombre para una distribución. Alpargata Linus. Alpargata Linus. Y fíjate... Di la anécdota que querías decir que te cuesta. Y fíjate que es curioso que tiene cuatro vocales y las cuatro son As. Alpargata. Alpargata. Exacto. Ah, es muy poca, ¿eh? Salamanca. O Espardeña. Espardeña. Sí. Alpargata. Bueno, yo, este hombre, cruzamos Twitter, muchos tweets al día, y lo conozco desde hace bastante tiempo. Y él se llama Juan Almiñana. Pero yo soy un poco disléxico. Ya a veces veo las latras cambiar. Y yo creía hasta el día de hoy que no me he fijado que era Juan Alimaña desde el niño. Y le he preguntado, digo, coño... Por eso no me contestabas a las cartas. Claro, bueno. Y digo yo, ¿este hombre qué habrá hecho? Eso yo lo he visto en su vida, una persona normal y corriente, hija y temerosa de Dios, porque se ha puesto Alimaña. No sé si existe ese apellido. No, pero una Alimaña es un bicho malo. Un animal. Una hiena que encima de que come muerto se ríe. Entonces, y este hombre no me suena de que sea una Alimaña, que yo he conocido Alimañas. Alimañas. Hombres. Y ahora empiezo a mirar, empiezo a mirar y digo, coño, pone Almiñana y no pone Alimaña y me da una ver... Aquí por esta zona hay muchos Almiñanas, Almiñanas, Albiñanas. O sea, hay muchas... Muchas gracias. Ajá. Nada más que me he fijado porque... Y me da un poco vergüenza comentártelo. Digo, pero es que... No, mejor que me lo hayas dicho fuera de micro porque igual es otro y corta y... Que por cierto, os voy a contar un secreto. Ya vamos cerrando. Vale. Hoy, yo como buen podcaster y youtuber me gusta que se vea el micro. Yo hago... Yo el 99,9% de los vídeos no es porque quiero enseñar una distro, es para enseñar micro. Entonces, acá no se ve porque está allí. Acá hay que usar todo el mundo ahora a todo el streaming y va y todo eso. Lo tienes puesto ahí a puesta detrás, ¿no? No, lo tapo. Acá es que uso en el Alima y aquí estoy en Linux. Aquí tengo los PCs con Linux y allí está el Alima. Cuando salgo del Alima se ven los PCs con Linux. Cuando salgo del Alima se ven el Alima. Bueno. Yo tengo huesitos ahí. Huesitos. Siempre me acompaña a todos los lados. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que el micro tiene un soporte de mesa de este pequeñito y no se levanta y no se ve. Y entonces, os voy a recomendar una plataforma porque el micro no se ve. Hay un secreto que tenemos los grandes podcasters como yo, los grandes youtubers como yo, que es Rieti, tú de Ibai, de Aaron Play y eso. Le ponemos un soporte una caja que... Esto va de maravilla, ¿eh? O el Quijote que es más gordo. Yo antes ponía el libro de 100 años de soledad de García Mar que me da vergüenza hay debajo el pobrecillo debajo del micro levantándose en la niña de soledad. Mejor una caja de cartón exacto, justo. No, hay que le poner la gente que graba ya en serio no como yo, una esponja esponja de colchón porque la esponja absorbe las vibraciones se pega un golpe en la mesa por ejemplo ahí se va a escuchar, ¿no? La vibración va a la caja y la caja al pie de micro. Me ponen una esponja una esponja de colchón o que sea una esponja y por el sitio eso porque es que aquí no tengo el brazo como allí tengo otro brazo ni guardas o baratos de Amazon que ya que es una porquería lo digo aquí redondamente una porquería pero bueno pero tengo que quitar poner, quitar y poner digo pues me hago más rápido con esto y ya está. Pues Juan Almiñana usuario de Endeavor es así es que yo no veo a nadie que lo pronuncie de manera correcta uno dice No, yo tampoco yo sé que es Endeavor no sé Endeavor o Endeavor no sé Por ir al grupo suyo Telegram y poner una queja que le cambien de nombre le pongan Antargo Retorno o lo que quieras pero Exacto Bueno para ir cerrando coméntanos todos los sitios uno por uno donde te pueden encontrar tanto en redes sociales como en tu canal de YouTube para que vean tu contenido tu blog etcétera 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 que luego gente luego irá en la cajita de descripción de vídeo YouTube irán y además ya sabéis que también estas charlas se emiten en formato audio a mi podcast Amorejo Geek tanto en Evo Spreaker Apple Podcast Spotify Amazon Podcast están en todos los sitios pues también las notas del programa irán todos los que me de Juan irán todas las notas a todos sus sitios así que coméntanos por aquí pues aparte de que me has convencido voy a poner Telegram hombre es una maravilla Telegram es una maravilla no, no, no lo voy a hacer pues estoy en JuanJJ en YouTube lo que pasa es que hay muchos JuanJJ pero bueno me apareceré yo mi carita el de JJ Benítez que escribía libros de misterio pues JuanJJ en YouTube Juan Almeyana en Twitter JJ.linuxerberrante en Instagram y bueno el blog lo digo por yo creo que ya por pena por decir está ahí queda ahí el Linux rayadas y más y bueno no sé cuánto tiempo hace que no he subido nada pero hay alguna entradita que está interesante que está interesante ¿en Blogspot? o en WordPress? sí, en Blogspot ya está y yo tengo un blog viejo pero es que yo que sé esa plataforma para Blogspot y me parece bueno ya cada uno es broma es que no estoy muy dado en los días pues Juan muchas gracias ha sido un placer por aquí no va a ser la última por supuesto te veo muy suelto inclusive más que yo tú podías coger el rol mío de presentador y yo ponerme a aquel lado que oye te daré a conocer el otro día la otra vez te daré yo a conocer a ti exacto que aquí donde me veis si me da mejor ir de invitado que de entrevistador si me queréis invitar a vuestro podcast a vuestro canal invitarme no sea ahí vergonzoso o vergonzosa invitarme que yo me gusta más estar al otro lado que estar aquí lo que pasa es que aquí no me queda más remedio pero no, ¿sabes lo que pasa? yo soy tímido pero porque en mis vídeos lo ves yo quería ser como Mario pero no puedo o sea, yo soy serio hombre, para Mario te falta la pelea pero está muy a gusto contigo la verdad que sí como una charla de dos colegas lo que te digo falta la cervecita y hubiéramos y hubiéramos que estar aquí hasta las 11 además estuvo ahora poco José GDF que también es de esa zona José GDF que le vendí yo una una interfaz de audio muy bonita que hace música el amigo José GDF y siempre dice hola a todos os habla José GDF un saludo José bueno Juan muchas gracias ya sabes que esta es tu casa gracias a ti ya sabes que esta es tu casa también es cierto que se lo digo a todo el mundo para que pero yo sé que conmigo es verdad estas cosas que no tengo que contar las que soy tan tonto las cuento para ser el payasito que no es para otra cosa claro pero es así por eso me gusta está muy a gusto de verdad que está muy a gusto pues muy bien y nada más y que no os perdáis tampoco la charla de mañana que viene un conocido de todos vosotros que también sale mucho con Boro y ya más o menos sabéis quién es a quién va a venir mañana es decir que que vamos a a tomar otra racha y ojo y ojo también os digo que yo creo que a ti también te va a gustar Juan que va a venir un invitado también que me ha escrito hoy digo hoy me pillas que tengo un programa de charla y mañana me pillas que tengo otra pero a ver si si no podemos hacer una santa para luego tengo un tío que sabe un tío que sabe y además que es desarrollador que desarrolla aplicaciones no como yo que yo lo único que desarrollo es la barriga cuando veo cerveza y yo ni desarrollo así que Juan muchas gracias a ti muchas gracias por todo